El diputado Fuad Chahín informó que está analizando si asume o no la vicepresidencia de la democracia cristiana. La decisión del parlamentario se debe a que no está de acuerdo con el senador Jorge Pizarro y que ocupe la presidencia del partido sin antes clarificar la relación que tenía una empresa de propiedad de sus hijos con SQM. Vamos a ahondar en este tema y para eso saludamos. Aquí en CNN Chile el diputado de la DC Fuad Chahín. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. A gusto saludarla. Bueno, en primer lugar, ¿usted va a asumir o no la vicepresidencia? Bueno, esa es una decisión que estoy reflexionando. Esta es una decisión que no es solo personal. Yo represento a un colectivo dentro del partido, a un número importante de dirigentes que nos han respaldado, que forman parte de las estructuras comunales, regionales, de la democracia cristiana, también consejeros nacionales. Y tenía un proceso de conversación con muchos de ellos. Y naturalmente que mi posición, mi opinión también tiene un peso importante. Y lo voy a dar a conocer el día de mañana. A mí me complica efectivamente poder asumir en la primera vicepresidencia, cuando tenemos una diferencia de agnóstico tan importante con Jorge. Yo quiero señalar con mucha claridad, yo no me pretendo elegir como juez de Jorge Pizarro o de sus hijos. Yo no puedo determinar si es culpable o inocente. Pero lo que es efectivo es que hay un problema político que afecta hoy día al presidente de la democracia cristiana, un problema político serio, que complica entonces su conducción del partido, complica que pueda liberar al partido más importante, la nueva mayoría. Y a mi juicio, lo que uno debe hacer cuando hay una situación política tan compleja, no es obviarla, no es desconocerla, no es tratar de ignorar aquello, sino que asumirla. Y a mi juicio, lo que correspondía era que Jorge Pizarro no ejerciera el cargo, mientras esto no queda completamente despejado en un tema tan sensible para la ciudadanía, como es el tema de la transparencia, de la ética, de la relación entre la política y el dinero. Yo esperaba sinceramente que esto quiera totalmente despejado, que los hijos de Jorge pudieran dar a conocer a la opinión pública los trabajos que efectivamente se realizaron, si se realizaron, ¿no es cierto?, cuáles fueron esas asesorías en que consistieron, y que todos tuviéramos la tranquilidad. Y aquí no hay absolutamente nada que pueda ser cuestionado o discutible. Y por lo tanto, como no ha ocurrido, y Jorge le corresponde asumir porque ha sido proclamado por el Tribunal Supremo, porque no hay ningún tema de problema electoral. Aquí el triunfo de esta lista fue categórico, fue legítimo, nosotros contribuimos muy significativamente a ese triunfo electoral, pero el problema no es electoral, no es judicial, el problema es político, y a mi juicio la decisión que está tomando Jorge perjudica a la democracia cristiana, y yo no la comparto. Y está señalado que mañana va a dar a conocer su decisión y que está en esa reflexión respecto de si asume o no esta vicepresidencia. ¿Qué es lo que está reflexionando o está esperando durante estas horas algún gesto por parte del presidente de la democracia cristiana, bueno, el presidente electo de la democracia cristiana? Bueno, yo a Jorge no lo sorprendí con esto, desde el primer día le había conocido mi opinión, le dije que yo no era partidario y que él asumiera si esto no estaba completamente despejado, no fue el único miembro de la mesa que se lo señaló en su oportunidad, y por lo tanto él conocía perfectamente cuál era mi posición, pero guardé un riguroso silencio, no hice ningún tipo de acción pública, porque creo que estas decisiones son muy personales, él debió haber reflexionado, haber actuado con grandeza y haber dicho, mire, mientras esto no se aclare, yo no voy a ejercer al cargo de presidente del partido. Él ha tomado un camino distinto, yo no lo comparto, pero claramente tengo que conversar con quienes me han apoyado, quienes me han puesto en la primera vicepresidencia por segunda vez consecutiva, y luego de poder escucharlo voy a tomar esa decisión. ¿Es una posibilidad fuerte en este caso no asumir la primera vicepresidencia? Por cierto, es una posibilidad cierta, yo no la asuma, pero naturalmente que esto va a ser un proceso de decisión colectivo, no solo individual, yo he hecho mi reflexión, tengo mi posición naturalmente, pero yo represento a una comunidad dentro del partido, a un grupo de personas que sienten confianza en nosotros, siempre hemos tomado las decisiones de manera bastante colectiva, he estado comunicándome telefónicamente con muchos de ellos, no voy a poder hablar con todos naturalmente, con otros he tenido conversaciones presenciales, y mañana voy a dar a conocer la decisión definitiva. ¿Usted cree que los hijos del senador Pizarro prestaron efectivamente estos servicios a ese QM? No puedo responderle esa pregunta, no tengo ningún antecedente en un sentido o en otro, pero insisto, esto tiene que evaluarlo la justicia, le corresponde a la fiscalía, a los tribunales de justicia poder determinarlo. A mí lo que me parece es que hay un problema político objetivo, que había que asumirlo, y ese problema político en mi juicio inhibía a que Jorge pudiera ejercer la presidencia, poder asumir, pero no ejercer, mientras esto no se aclare. Si esto se aclara, bueno, no hay nada que discutir. A mí, insisto, me hubiese encantado que estuviese quedado totalmente aclarado antes de que el Tribunal Supremo proclamara a la nueva directiva. Y se ocurre la otra alternativa, porque entendemos, hay una presunción de inocencia, y hay una duda que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto a estos servicios que fueron brindados por los hijos del senador Jorge Pizarro. Usted señaló que espera que se aclare y que todo vuelva a estar en orden. Si no se aclara o se comprueba que efectivamente los dineros no fueron por un servicio que prestaron, ¿qué cree usted que debería ocurrir ahí? Bueno, yo creo que con mayor razón eso efectivamente inhabilita a que Jorge pueda seguir ejerciendo la presidencia. Por eso que a mí me parece complejo, porque efectivamente si eso ocurre podemos generar un perjuicio mucho mayor al partido, partir con un presidente cuestionado y que al final, al cabo de algunos meses, pueda encontrarse una situación más difícil todavía. Eso no me parece a mí responsable. Yo creo que aquí hay que ser prudente, y la prudencia o ese aconsejado que mientras esto no se despeje, Jorge no ejerciera la presidencia del partido. Yo insisto, no quiero aquí hacer un cuestionamiento, no creo que, no estoy haciendo ninguna afirmación de responsabilidad ni de Jorge ni de sus hijos. No me corresponde, no soy juez. Estoy hablando simplemente de un actuar político. Y en esto uno no solo tiene que serlo, tiene que parecer la mujer del César. Es decir, tiene que actuar efectivamente con ciertos estándares que nos permitan resguardar el interés superior del partido y dar una actitud clara de que no se va a estar en un cargo para poder defender algún tipo de interés particular, sino que cuando se está en un cargo es para poder defender el bien común. Ayer el exministro Edmundo Pérez Lloma, en conversación con CNN Chile, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la entrevista, aseguró que el tema de fondos que durante mucho tiempo, lo digo textual, permitimos que las empresas financiaran a la política. Y señaló que era una práctica habitual y bastante común. ¿Usted ha tenido conocimiento de eso? ¿Comparte las apreciaciones del exministro? Yo creo que lo primero es que hay que hacer una autocrítica. Aquí no había un buen sistema de financiamiento de la política que llevaba a que por una parte empresas aportaran en el marco de la ley, como a mí me parece que corresponde, o correspondía. Hoy día hemos legislado, yo he votado favorablemente, terminar con los aportes de las empresas y terminar con los aportes reservados, que todo sea transparente y que solo puedan donar las personas particulares. Pero había ciertas reglas del juego y había empresas que donaban dentro del marco de esas reglas del juego. Pero también hubo empresas, no sé si tú, que donaban fuera del marco de la ley y personas que efectivamente se prestaban para este tipo de financiamiento. Pero no solo hay boletas dentro de las épocas de campaña, sino que también fuera de la época de campaña, lo que me parece a mí mucho más grave todavía, ¿no es cierto? Si es que había algún financiamiento a la política, no a las campañas, sino que a las personas. Eso sin duda a mí me parece tremendamente grave. Y creo que hay que, primero, sincerar esto. No me gusta esto de que se vaya conociendo de agoteo, sino que efectivamente creo que este es el momento de transparentar todo, de poder sincerarse, de poder hacer una autocrítica de quienes tengan responsabilidades penales, asuman esas responsabilidades penales, quienes tengan responsabilidades políticas, asuman las responsabilidades políticas y que nos permita efectivamente marcar un antes y un después con una legislación, con una regulación que evite que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Y con sanciones drásticas. Y si desde el punto de vista del exministro Edmundo Pérez Lloma, esta era una práctica habitual y bastante común. ¿Usted tuvo conocimiento de la misma? Yo no tuve conocimiento de ningún tipo de práctica de esta naturaleza. Yo solo puedo dar cuenta de que efectivamente la democracia cristiana recibía aportes, pero en el marco de la ley la recibía vía aportes reservados. Eso fue, efectivamente, está en la cuenta pública que dio el presidente del partido del Consejo Nacional el lunes de la semana pasada. Efectivamente hubo aportes dentro del marco de la ley. Hoy día uno puede efectivamente discutir si esos aportes son buenos o son malos para la actividad política. Hemos legislado ya en la Comisión de Constitución de que es bueno que no sigan existiendo aportes empresariales, pero de los aportes que yo conocí al menos eran todos dentro del marco de la ley. Por lo tanto, ¿usted nunca tuvo conocimiento respecto de las boletas y esta situación que ha desencadenado esta crisis política? ¿Nunca tuvo conocimiento de aquello, pese a que, según Edmundo Pérez Lloma, era una práctica habitual y común? Nunca tuve conocimiento de algún tipo de financiamiento irregular. Otro de los temas que ha estado presente y también lo recalcó el exministro Edmundo Pérez Lloma es la necesidad de un cambio de gabinete y especialmente modificar a los ministros políticos. ¿Usted concuerda con aquello? Yo concuerdo parcialmente. Creo que es importante generar un punto de inflexión. Ese punto de inflexión pasa, a mi juicio, por un cambio de gabinete antes del 21 de mayo y que el gobierno retome su agenda, retome su programa, ¿no es cierto?, que naturalmente tiene que incluir además esta nueva agenda emergente de transparencia, de propiedad, con mucha fuerza, con mucha prioridad. Y para eso creo que es importante hacer un cambio de gabinete. Ahora, ¿quiénes tienen que entrar, quiénes tienen que salir? A mi juicio, que es una decisión privativa de la Presidenta de la República, yo la respeto plenamente y no voy a entrar en eso. ¿Y usted cree entonces, lo señaló textual, Edmundo Pérez Lloma, un cambio de gabinete que no cambie el equipo político no tiene sentido? ¿Usted no comparte entonces esa frase? Yo creo que tiene que haber un cambio de gabinete, un cambio de gabinete importante, ¿no es cierto?, que efectivamente, sobre todo, marque un punto de inflexión, como lo he dicho, pero sobre todo, una manera probablemente de generar las relaciones políticas, la forma en que se toman las decisiones distintas, y que le permita tener a la conducción política y a la conducción programática del gobierno la fuerza suficiente como para poder retomar la agenda. Yo también quisiera preguntarle, usted ha señalado que está en contra y ha votado para eliminar los aportes reservados a las campañas, pese a que esto sabemos, esto es dentro del marco de la ley. ¿Cómo financia usted sus campañas y si usted ha recibido aportes reservados? Yo efectivamente reserví aportes reservados, una parte bastante mínima, el resto lo hicimos con patrimonio personal, familiar, con algo de aporte en propaganda que nos entregó el partido, ¿no es cierto?, con distintas actividades para poder financiar nuestras campañas, como lo hacemos habitualmente, pero sí, efectivamente, yo recibí un aporte aproximado de 20 millones de pesos de aportes reservados. Eso es público, además. Es público el monto. ¿Cómo ha visto usted la situación que ha afectado al ministro del Interior respecto también a estas boletas emitidas a la empresa de Giorgio Martelli? Mire, aquí creo que al ministro del Interior se le está tratando de vincular de manera bastante indirecta y alambicada con Sokimich, porque él lo que hizo fue prestar servicio, es bueno poder conocer cuáles fueron esos servicios, a una empresa determinada que por otro motivo a su vez le prestó servicio o le facturó a SQM. Bueno, yo creo que eso es bastante indirecto, bastante alambicado, y lo que hay es un afán político para tratar de llegar al corazón de la moneda. Pero siempre creo que es bueno que se pueda conocer efectivamente qué tipo de servicios se prestaron, cuál es el contenido de los mismos, porque creo que eso es lo que hoy día exige la opinión pública. ¿En este caso no es similar a la situación que enfrenta entonces el presidente electo de la democracia cristiana? Mira, aquí lo que hay son boletas que se emitieron directamente a Sokimich, y me gustaría también saber efectivamente cuáles fueron el contenido de esos informes, si es que efectivamente existieron o no esos informes, cuál es el contenido, creo que eso es lo mínimo, eso es lo que no se ha despejado todavía. En el caso del ministro, una vinculación más indirecta, porque él no facturó, ni boleteó, ni prestó servicios a Sokimich, sino que efectivamente a una empresa distinta que a su vez, por otras razones, asesoraba o prestaba asesoría, o al menos emitió facturas a SQM. A mí me parece que todos estos temas tienen que aclararse por igual. Pero lo que yo le quiero decir, que además en mi partido, el estándar de exigencia que yo espero es bastante más alto. Aquí no podemos jugar al empate. Y por eso que yo he dicho, si nosotros en su momento emplazamos a la UDI para que tomara decisiones, no puede ser que nos hagamos los locos con una situación que nos afecta dentro de la democracia cristiana. Eso es un doble estándar que al menos a mí me parece que no podemos tolerar así como así. ¿Cuándo va a dar a conocer públicamente su decisión, diputado? Mañana. Mañana. ¿A qué hora? Espero a las diez y media de la mañana. Perfecto. Vamos a estar muy atentos entonces para saber si es que va a asumir la primera vicepresidencia del partido. Gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.